Hola a todos y todas, mi nombre es Sergio Torres, químico y estudiante de maestría y este es mi proyecto anclaje de MOF a fibras sintéticas y su evaluación como textiles antibacteriales financiado por MinCiencias en la convocatoria 812 de 2018. Yo fui el ejecutor de la parte experimental de todo el proyecto y estos son mis resultados fundamentales. Lo que quisimos obtener fue dos nanomateriales tipo MOF, tipo Organometallic Framework o red organometálica a partir de cobre, uno y el otro a partir de silconio, dado que son sustancias con conocidas actividades inhibitorias de las bacterias. Estos nanomateriales tipo MOF fueron anclados sobre fibras de algodón y fibras de poliéster algodón previamente funcionalizadas por grafting para lograr grupos carboxilo que pudieran anclar los iones metálicos en la superficie de estos nanomateriales. La idea es obtener textiles con un poder inhibitorio fuerte contra bacterias que sean capaces de interrumpir sus procesos vitales y que tengan alta estabilidad sobre la superficie de las fibras textiles. Aquí pueden ver el MOF de cobre y aquí pueden ver el MOF de circonio. Este trabajo nos permitió obtener unos muy buenos materiales como lo pueden ver con los espectros de difracción de rayos X y de XPS donde el material está anclado, se puede ver que está anclado a la fibra y estos resultados nos han permitido participar en eventos internacionales uno de química organometálica en 2019 y el Congreso Latinoamericano de Química llevado a cabo en Cartagena este año. Además, nos han permitido la escritura de dos artículos científicos que están en proceso de elaboración para ser publicados en revistas internacionales. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación